Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast desde las cabinas de Radio Vero León. No todo está dicho. Muchas gracias por estar un episodio más, una semana más, un día más aquí conmigo empalagando tus bellos oídos este día de hoy. Y hoy porque aparte vengo con un tema, digamos yo, que puede ser de interés para muchas personas solteras. Solteras, porque pues si tú tienes pareja, o sea, a lo mejor y no te vayas. Si tú ya tienes pareja estable, si tú estás saliendo con alguien, si tú ya te casaste, ya tienes los hijos y los nietos. No importa, tú quédate porque puede que tal vez conozcas a alguien a quien este tema le interese y digas vale, tiene razón. O sea, no es perfecta la niña, pero sabe cosas. Sabe cosas que es bueno transmitirle a los demás. Entonces, no quites este episodio si tú ya tienes a tu media naranja, a tu naranja completa o a la fruta de tu preferencia. Quédate aquí conmigo, por favor. Entonces ya una vez dicho esto y que yo sé que ya no quitaste el episodio y que sigues aquí conmigo, voy a empezar. Les he dicho ya que tengo 30 años, oigan. Tengo súper poquito con 30, pero yo ya la más treintañera. Bueno, por si no les había quedado bien claro, aunque me la he pasado diciendo que tengo 30 años desde los últimos 7, 8 episodios, yo creo, del podcast. Pues sí, tengo 30 años. Y algo que he aprendido a lo largo de mi juventud y edad adulta, que todavía no me queda claro eso de ser adulto. Yo digo que soy un adulto chiquito, pero bueno. En la edad adulta es que eso de salir, entendámoslo como en plan dating, como en plan de salida romántica. Jamás se vuelve fácil. De hecho, se va poniendo cada vez más complicado. Y es que no sé qué edad tengas tú en este momento. Pero según mis analíticas de las redes sociales, el premio de edad de la gente que me escucha, tiene el primer grupo más grande, que es más del 55%, es un grupo grande, tiene entre 25 y 34 años. Y el segundo grupo, que es como el 30%, también otro grupo bastante grande, tiene entre 18 y 24 años. O sea, un rango considerable de edad que podría decirse que es bien diferente, pero al mismo tiempo siento que vivimos y compartimos las mismas crisis emocionales del amor. Por eso, no me sorprende que cuando dateas o sales con alguien, sea una crisis continua, y sobre todo cuando estamos entre los 18 y 34 años, que aunque es en un rango enorme, es un rango pequeño y no tan diferente. Y aunque yo no soy una cupida, ni la experta en el amor, ni ya encontré a mi naranja completa, sí he aprendido varias cosas al ir creciendo. Por eso, hoy, quiero hablarles sobre lo que debemos saber antes de salir con alguien. ¿A qué no lo veían venir? Porque yo tampoco. Pero aquí estoy. ¿No les ha pasado que a la par creciendo, pareciera que el mundo quiere apresurarlos a todo? O sea, de que llegas a cierta edad y parece que para tus tías, tíos, primas, primos, amigos, amigues, y gente que te rodea, es más importante si ya tienes pareja a que si ya hiciste ese viaje con el que tanto has soñado o si ya cumpliste alguno de tus sueños. Y cuando ya tienes pareja, entonces ahora sigue la presión por saber cómo van, cuánto van a durar, si va en serio o no va en serio, para cuándo la boda. Y bueno, ya sabemos las preguntas que siguen después del hijo, ¿cierto? Porque es la misma cantaleta para absolutamente todos. Gracias a la vida, a mí me tocaron unos papás que me criaron de un modo en el que yo nunca tuviera que crecer, pensando que necesitaba una pareja a mi lado para sentirme completa. De hecho, todo lo contrario. Mi mamá y mi papá nos criaron a mi hermano y a mí para ser humanos súper independientes, sabiendo que si en algún momento nosotros queríamos estar con alguien, era literal, por amor y porque queríamos. No por necesidad ni porque, entre comillas, es lo que dictan las etapas de la vida o la sociedad. Y aunque yo fui muy afortunada, obviamente no todo el mundo fuimos criados de la misma manera. Y está bien, no crean que los estoy juzgando, cada quien su familia, cada quien sus creencias, cada quien sus crianzas. A lo que voy es que son precisamente esas crianzas distintas, lo que luego hace que choquemos con nosotros salir creciendo y comenzar a salir con futuras posibles parejas. Vivimos en esta sociedad tan turboapresurada y tan enferma de presionar incluso a vidas ajenas hacia lo que nosotros creemos que es el modo correcto de vivir. Que olvidamos hablar de lo primordial y más importante al empezar a salir con alguien que es el conocer al otro antes de salir. Antes de salir con quien sea, y tomemos la palabra salir por, y no sé si existe esta palabra, pero yo la he escuchado, salir por ennoviarse o comprometerse o pues ya tener algo como más formal, algo más real, algo que ya vaya más en serio con alguien, con quien sea. Pero estamos hablando de relaciones de pareja. Pienso que hay que hacer preguntas básicas que muchas, muchas veces olvidamos. Más allá de preguntar bobadas como, ¿a qué equipo de fútbol le vas? O, ¿cuál es tu comida favorita? O, ¿crees o no en la vida alienígena? Que igual está interesante hablar de los aliens y más ahorita que seguimos teniendo videos de calidad de Jaime Maussan cuando ya tenemos celulares con calidad 4K y no sé qué tanta cosa. En fin, eso es igual una banalidad. Hay tiempo para esas preguntas después, pero hay preguntas, siento yo, mucho más importantes, como por ejemplo, ¿cómo te llevas con tu familia? ¿Cómo te comunicas cuando algo te molesta o cuando estás en desacuerdo? Dime algunos de tus no negociables. ¿Qué opinas sobre, no sé, homosexualidad, feminismo, etcétera? Ya, obvio, cuando tienes más edad y no tienes ganas de andar jugando al noviecito de mano sudada o realmente, pues, es válido que no tengas ganas de perder el tiempo, por más intenso que pienses que voy a sonar, hay preguntas que te van a ahorrar muchos, pero muchísimos problemas a futuro. Y yo te voy a dar, literal, poquitos ejemplos. Uno de ellos, ¿qué opinas del matrimonio? ¿Quieres tener hijos? ¿Por qué terminó tu última relación? Eso entre muchas otras cosas, entre muchas, muchas más. Y tú vas a decir, ay no, Valeria, si tú estás bien loca, o sea, eso sí ya es otro nivel. Pero déjenme decirles que no. Para tener relaciones sanas, hay que tener conversaciones incómodas. Donde se hable desde religión hasta política. Donde conozcas lo bueno, lo malo, lo incómodo y lo banal del otro. Donde ambos tengan claro qué es lo que buscan mutuamente y por separado, tanto en sus vidas en conjunto, como relación, como individuos. Y es que yo les juro que tengo, sobre todo, amigas. Aquí sí voy a hablar más de las mujeres que mueren así, se desviven y su sueño de vida es tener hijos y casarse. O sea, que de verdad, desde que eran chiquitas, ellas veían las películas de Disney y se creían las princesas. Y que cualquier sujeto que se les apareciera enfrente iba a ser su príncipe azul. Y, o sea, tienen toda su vida planeada en torno a la boda y los hijos. Así, así hay niñas. Tengo nada más, yo como tres amigos, pero la mayoría de personas que son así son mujeres. Y cuando empiezan a salir estas niñas con un güey nuevo, jamás le cuestionan nada. A ellas solo les interesa si está guapo, si tiene dinero y si las trata bien. Y a la hora de la hora, resulta que ya llevando real meses o incluso hasta años, apenas descubren que su novio o no se quiere casar o no quiere tener hijos. Y entonces como que esa fantasía de cuentos de hada de princesa Disney en el que ellos creían vivir, pues se les acaba, se les viene abajo, pero así como si el mismísimo diablo les hubiera jalado las patas de la cama para tirarlas. Así, gacho. Porque, créanme, tal vez hay gente entre los 18 y 20 años que ahorita dice que no quiere tener hijos y que no se quiere casar, pero dentro de lo que cabe sí se podrá decir que todavía están jóvenes y que puede que con el tiempo cambien de opinión cuando conozcan a alguien o simplemente descubran que siempre sí se quieren casar o siempre sí quieren tener hijos, ¿no? Y también, obviamente, hay gente que a esa edad ya está muy decidida y tiene muy firmes sus decisiones y que padre, o sea, wow, los admiro, ¿no? Porque yo a los 18 la verdad es que, y mucha gente no sabemos ni qué onda con nuestra vida, pero ahí andamos eligiendo la carrera que queremos para toda nuestra vida. Pero bueno, estas mismas cuestiones a una edad ya más adulta y madura, entre comillas, el 100% de las veces que pasa y que la gente lo dice es muy difícil de cambiar, hablando de matrimonio y de hijos. Si para ti es vitalísimo, importantísimo que tu pareja sea de cierta religión, créeme que es importante hablarlo desde un inicio, porque no porque él te ame o ella te ame, quiere decir que esa persona esté dispuesta a cambiar de religión por ti. Lo mismo con los hijos, lo mismo con el matrimonio, lo mismo hasta incluso con tener mascotas. Yo hace poco salí con una persona que literal como a la segunda salida empezamos a hablar y me dijo de que, ¿y tú quieres tener hijos? Y le dije, pues la verdad, no sé, o sea, no es algo que me quite el sueño, nunca ha sido mi sueño de vida. Si pasa, qué padre, pero yo tendría que neta estar súper segura de que quiere que pase. Pero si no pasa, pues no me voy a morir. Nunca ha sido de verdad mi sueño de vida, nunca he jugado con muñecos, me mandé a la mamá, nunca nada. Y le dije, ¿y tú? Y me dice, no, yo no. Y le dije, ah, entonces como que lo noté así como un algo, como que mi instinto me decía, hazle otra pregunta con respecto a esto. Y yo le dije, puedo preguntar por qué terminaste tu relación pasada o tus relaciones pasadas, o sea, como que qué ha pasado para que alguien como tú, porque es una persona, o sea, yo aquí echándole flores al güey, pero de que es un ser humano muy agradable, es un humano muy culto, es un humano, ¿cómo decirlo? No sé, es todo un caballero, o sea, de verdad siento yo que es un hombre muy perfectito, ¿no? Y yo dije, pues, ¿por qué alguien tan perfectito no tiene novia, no? Y me dijo, claro, me dijo, lo que pasa es que cuando yo empiezo a salir con alguien, él ya tiene 32, 33 años, me dice, cuando yo empiezo a salir con alguien, siempre les digo de que, oye, este, en algún punto, fíjate que yo no quiero tener hijos, nunca. O sea, no es negociable para mí, nunca he querido tener hijos, no quiero tener hijos, y, pues, mis motivos tengo, ¿no? Y ya me los dijo, y yo me quedo súper válido. Y me dice, y entonces en su momento, las morras con las que salgo, me dicen, ah, súper, está bien, no, no, no hay problema. O sea, como que, pues, yo sí quería, pero, pues, no pasa nada si no tengo. Y dice, entonces empezamos a salir, y cuando la relación empieza a avanzar, ellas quieren no solo un anillo de matrimonio, sino que también quieren las criaturas. Y cuando yo les digo, pues, las criaturas no van a existir, como ya te había dicho, y el anillo puede que exista, pero antes hay que irnos a vivir tú y yo juntos, y ya vemos qué pasa, pues, no les agrada la idea. Y dice, y ese para mí es otro no negociable. Antes de casarme con quien sea, si es que en algún momento me caso, yo quiero vivir con esa persona y conocerla. Y dije, no, pues, sí, yo también soy de la idea de que primero hay que conocer a la persona viviendo y luego ya decide si te casas. Dice, entonces, por eso he terminado mis relaciones, porque al principio ellas como que por encajar y por quedarse o así conmigo, dicen, ah, sí, claro, yo tampoco quiero hijos, cuando en realidad sí los quieren, ¿sabes? Entonces, de ahí la importancia de saber cuáles son tus no negociables, de saber qué estás dispuesto y qué no a ceder, cambiar o aceptar de la otra persona. Créeme, he visto parejas súper lindas, bueno, para mis ojos, ¿verdad? Terminar porque jamás, jamás, jamás tuvieron conversaciones importantes, porque pensaban que en una relación lo más importante y lo único que se necesitaba para mantener la llama del amor viva era, vaya, pues, el amor. Y ya les conté en alguno otro episodio que si tú no has escuchado, te lo recomiendo. Seye dice, el amor no lo es todo. Y literal es que el amor no lo es todo. El amor no es suficiente en una relación. Es un cúmulo de cosas que necesitamos todos y sobre todo en una relación de pareja para que ésta continúe y siga a flote. Y el amor, lamentablemente, a veces pasa a segundo o tercer plano. No basta amar al otro para tener la relación más hermosa de la vida. No todo es como en las películas de Disney. Lo siento mucho. Tú y yo sabemos que, pues, como les dije hace unos cuantos episodios y se los he dicho muchas veces, nunca terminamos de conocer a la otra persona. Y eso no quiere decir que porque yo te digo o quien sea te dice, pues, nunca termines de conocer a la gente, dices, ay, pues, me salto la parte importante de conocer lo importante desde un principio, pues, a fin de cuentas, lo voy a ir conociendo con el paso del tiempo. No. Créeme que este tipo de cosas que te mencioné hace rato es súper importante que lo conozcas antes de aceptar cualquier tipo de compromiso. No significa tampoco el que vas a conocer a tu pareja o a ti mismo o a quien quieras durante toda tu vida que tengas que aceptar estar en una relación solo porque no quieres quedarte sola, solo, sole. Pero, en realidad, lo que tú quieres es estar con alguien que te llene, que te complemente, que te guste, que te haga ver que hay un mundo allá afuera de posibilidades, ¿sabes? O sea, no se vale que nada más por ese miedo o por esa presión social te quedes con la primer persona que te habla bonito o que en realidad no tiene absolutamente nada que ver contigo, pero pues todos te dicen que ahí es. Por eso es que al inicio de este episodio dije que las relaciones de pareja, salir, conocer y demás, no se vuelve más fácil con la edad. Uno pensaría que sí, pero la verdad es que no porque crecemos, maduramos, algunos, otros no mucho y muchos ya tenemos claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos de una relación. Recuerda que lo que sí de plano no es válido en esto del salir y tal es jugar con el tiempo del otro o mentir solo por obtener un beneficio que a la larga puede ser incluso solo pasajero y puede causar incluso mucho dolor una vez que se descubra la verdad. Y sobre todo lo digo porque y de nuevo aquí voy en o aquí, sí, o sea, hay una parte como que se enfoca solo en mujeres y una que se enfoca solo en hombres pero me ha tocado ver muchas amigas que me dicen ay, pues estoy saliendo con Pepito pero la neta es que ni me gusta ni lo quiero ni nada pero como se la pasa evitándome todo y pagándome todo y me da un buen de cosas y tal pues estoy con él mientras encuentro a alguien que sí me guste y el pobre Pepito todo ilusionado todo enamorado ya viendo ahí a sus hijos a futuro y demás, ¿no? Eso no está chido y por el otro lado he visto y conozco y tengo desgraciadamente créanme que he hablado mucho con ellos pero tengo amigos que que aquí suena más feo esto pero que salen con niñas solamente para obtener cierto beneficio carnal ciertas situaciones de placer cada que ellos quieren y sí, les dan cosas a las niñas y tal, lo que tú quieras pero ellos no quieren nada con ellas ellos solamente quieren pues sus noches ahí de pasión cuando ellos quieren a cambio de una dos, tres escenas y ellas ya de que es el amor de mi vida lo amo nos vamos a casar y pues sí ya por eso le di mi florecita y mi tesorito y demás y pues la otra ya bien ilusionada y igual imaginándose la vida futura de cuenta de Disney y el vato en cuestión nada más está con ella en lo que se encuentra otra más buena es triste pero es la verdad y creo que no es válido para ninguno de los dos casos en fin es importante conocer al otro y también obviamente como lo dije en el episodio pasado conocerte a ti mismo primero para saber qué es lo que aceptarías de la otra persona nunca salgas con alguien por presión y no dejes que los tiempos de otros se vuelvan tus tiempos me encantaría que en los comentarios nos dijeras o en redes sociales nos dijeras cuál consideras tú que es una pregunta importante de hacer cuando comienzas a salir con alguien y cuál pregunta te han hecho a ti que te haya como sorprendido mucho creo que está interesante eso y pues hasta aquí llegó el episodio del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo yo soy Val soy como tú y estás escuchando esto desde las cabinas de Radio Vero León no todo está dicho bye bye chau